hola hola cómo está la raza cómo está la raza cómo están ustedes muy buenos días vamos llegando acá a la casita voy a no sé si llegaron algunos albañiles o yo les gané pues yo creo que entran las ocho son las 739 son las 739 igual y ya les gané verdad me voy a estacionar me voy a estacionar aquí esta es la casita mire con las lucecitas acá todas más mire hermosas luces mire y él tiene su banqueta acá afuera mire ahorita ahí comparto la transmisión muy buen día cómo amanecieron este es mi diario todos los días este antes de las 8 de la mañana yo tengo que estar aquí bueno cuando andamos trabajando cuando andamos ahí echándole ganas que que podemos entonces yo tengo que llegar antes porque los los bañiles si llegan antes yo ya tengo que estar aquí son las 740 aquí en durango 740 muy buenos días rosita gracias a la gente que nos sigue está la changona mire la changona que no raja esa esa camioneta que dice la gente ay camioneta vieja cuando yo la la rotule buenos días gracias elisa y licita buenos días este castañada gracias este cuando yo la rotule a vichichango anda presumiendo esa troca vieja posita vieja pero si veras cómo ha servido a mí hasta por las obras que realizo se la lleno de madera de cemento de escombro porque si no fuera por eso tengo que pagar para que vayan a tirar el escombro y con esa ya no pago ya no pago saludos cómo están saludos 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 vamos a ver aquí quienes me saludan maría armendariz gracias saludos este a conchita también saludos buenos días irene este muy buenos días luz lucas mi lucas saludos este libertad martínez saludos bendiciones bendiciones también para ti excelente día buenos días a todos desde ciudad juárez castañeda mari este ericita treviño buenos días buenos días donde me siguen andamos ya aquí al pie del cañón vamos a apagar la luz aquí no sé qué ahí está ahí está buenos días buenos días cómo andan saludos buenos días buenos días desde la familia lópez buenos días desde ya desde san antonio texas ahora no me eché gel porque ya debo de cortarme el pelo oiga por eso no me eché buenos días a todos buenos días este cindy marmolejos saludos este maría lópez reina rodríguez erica solache a todos los que están entrando ahorita buenos días mireya gracias si yo tengo que llegar antes de las antes de las ocho porque las ocho se supone que llegan los albañiles va a las ocho se supone que llegan los albañiles mire qué hora es son las 7.40 hoy jueves 8 de septiembre buenos días irene mire mire la la banqueta mire le echamos ancha no cree que banquetita acá delgadita no está gruesa y ancha mire una buena lavada y va a quedar como nueva todavía andan perfilando esta parte mire esta parte de aquí hombre bien hermoso y mire le vamos a echar mucha tierra mucha tierra la vamos a echar aquí para que le sirva de protección a la a la a la como se dice la banqueta aquí va a ir tierra y además para que se les alce el agua a otros y a nosotros no aquí allá que se alza el agua y aquí que no tengan agüita nada y le vamos a echar gravilla y tengo grava mira pero primero vamos a hacer esto vamos a pasar la changona mi camioneta la voy a pasar por aquí por aquí para que aplane todo esto y vamos a echarle más tierra y mire el registro se acuerda el registro que estaba aquí que estaba todo enterrado que ni estaba en función hicimos una zanjota para llevarlo allá al al este al donde va el desagüe pues entonces el registro estaba abajo te acuerdas lo subimos medio metro para arriba mira más de medio metro ya está aquí arriba la banqueta mire así debe de quedar el registro me estuve al pendiente de que lo dejaran derechito mire mire derechito de la banqueta mire todas las cositas son las que uno tiene que cuidar no creas si no los albañiles lo hacen al ahí se va yo no sé de albañilería no sé pero ya voy aprendiendo mire ya tiene su banquetona de lujo mire buenos días Alicia buenos días este Erika Solache saludos gracias Toretto Horrazo buenos días buenos días este a Sarai López Sarai este Juanita Moreno Juan Moreno perdón saludos mi Juan Moreno buenos días desde Toluca la Bella saludos luna amanecer allá allá está mi hermana María Luisa Marta Alicia Castillas buenos días desde Tijuana te saludo buenos días desde Austin Texas María yo iba mucho a Austin a comer un espagueti a la carbonara italiano allá iba mucho de Houston a Austin Juan Núñez saludos hermano saludos Mario López saludos Juan Cháides saludos buenos días María Hernández saludos Irene Gallardo este buenos días Lubia Rosa Angélica Vargas Cindy Marmolejo quienes más andan por ahí para saludarlos mire le digo a la raza que todos son detallitos que te salgan bien de detalles y hay gente por aquí que lo critica también aquí en Facebook no es que eres bien gacho con los albañiles no 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 gacho se les habla con respeto pero si se les dice este oye aquí está mal arréglenlo pues mira aquí me preocupé de que quedara este es el registro donde llega todo el desagüe de la casa aquí cae y de aquí se va al mero mero al central entonces ahí está mire parejito esta casita va a quedar de lujo no creas mire mire su luz de lujo acá afuera mire déjeme sacar las llaves buenos días Giovanna saludos a todos a todos buenos días a la gente que comparte mis videos hay disculpen mi granero pero no es bueno chance siempre ha habido uno es el que no hace el tiempo acá mira mi esposa me encarga por mercado libre porque están más baratos los cubrebocas mire los cubrebocas mi señora me los encarga por mercado libre porque ahí están más baratos saludos mi amor ella siempre ella siempre este al pendiente mi esposa ahí tiene la banqueta de lujo mire de lujo la banquetota y gruesa yo estoy poniendo tierra aquí para para este para que se cuide más tiempo y además pues para que quede más alto y el agua no se no se meta va ahí va quedando la casita no creas ahí va quedando gracias a Dios mire esta es la banqueta mire cuide el detalle también que queda aquí derecho mire ahí que no quedara alto allá ni nada cuide el detalle que la banqueta quede de ladito para allá que tenga un centímetro y medio dos centímetros caída para allá para que el agua se vaya para allá si porque si no cuidas esos detalles también aquí se les encharcaría el agua todas esas cositas no crea he aprendido ya ya de tantas casitas que hemos hecho mire hombre el piso está ah era la banqueta mire ya le hicieron un chaflancito ahí para que ese chaflancito para cuidar los filos que no se vayan a romper mire la banqueta está gruesa mire la banqueta está gruesa pero que estamos haciendo echándole emparejando aquí y que quede así mire para que cubra los filos para que no quede un bordo grande así todo alrededor se lo vamos a hacer mire así con el pie va a quedar hermoso esto mire hermoso hermoso va a quedar esto mire no ahí la llevamos ahí está la changona acá mire aquí la vamos a rellenar todo bien bonito esta parte vamos a hacer lo mismo que yo hice allá mira aquí ir echando tierra para que quede igual así para que los filos no se frieguen salud erica entonces mire mi señora me echa fruta mira mi esposa mira mi vida hermosa siempre ella se agarra tiempo fíjate su chinga trabajar y no escoger el trabajo porque es contadora entonces te imaginas como se estresa ella tiene que hacer cuentas entonces me echa mi papaya mira para hacer digestión pues Pues yo no sé ni cuál Ah, mira, le atiné la primer llave Miren Le voy a dar una primicia a la gente que me está viendo Gracias a la gente que me regala estrellas Muchas gracias Silvia García, gracias por tus estrellas Este, le voy a dar una primicia Me faltan dos focos, mira Me falta el foco de ahí Ya la luz aquí está profesional, eh A la gente que me ve esto ya está profesional Ayer le echamos una lechada arriba Pero falta todavía echar el impremiabilizante Falta comprar el impremiabilizante Ese es caro, el impremiabilizante es caro Ya vino ayer el de las ventanas, el que nos va a regalar los videos El que siempre ha regalado en las obras los videos Yo no le iba a hablar porque yo no soy de esas personas Que oigan, nos regala otra vez los videos Él ha regalado en las obras Desde María, Chicotes La familia de 10 ha regalado los videos Pero ¿sabes qué? Le dije, no compa Este, yo no le iba a hablar Pero usted me habló, bueno Dice, yo quiero poner Es que habló la señora Lupita Guadalupe Que siempre nos enseñó en las obras Guadalupe, no me recuerdo el apellido Y dice, Changuito, investiga cuánto valen los videos Ella es de Jalisco y está aquí en México Aquí en Jalisco Y dice, investiga cuánto valen los videos Para pagarlos yo Y ¿sabes qué me dijo el de los videos? No, Changuito, no, no, no Yo te iba a hablar Dice, yo quiero poner los videos Yo quiero poner mi granito Mi Padre Dios me ha bendecido Y no, mejor dile a la señora Que se ponga de acuerdo conmigo Que pague el cancel Y la ventanita que hace Falta en Ya ve que falta una ventanita En el baño Y yo pongo los videos Le digo, oye, pues que la señora Ponga también las ventanitas ¿Cómo le llaman las? ¿Dónde van los? Las telas Ya ve que Esto lleva tela Para que no entren los sacudos Todas las ventanas Y este Y ya se pusieron de acuerdo Mire la protección que tomé La decisión de ponerle Esta protección Que el fierro es muy caro Pero dije yo, ching Vamos a proteger aquí Por Don Leo Los tubos que iba a poner Que pues al último Los hicieron, ¿verdad? Mire Aquí ya hay luz Todo esto para Para la lavadora Aquí Aquí voy a comprar Un lavadero Voy a ponerle aquí Un lavadero, mire Aquí un lavadero Hay gente que no sabe Que aquí está el desagüe, mire Ahí hay desagüe Tiene una tapa Por allá anda la tapa tirada Aquí vamos a darle Una barridita Aquí ya está listo Aquí ya está listo Falta limpiar todo esto Te voy a traer un cepillo Para que se ponga Un chavo De los que andan aquí trabajando Para que Limpie todo esto, mire Todo esto que lo limpien Que quede bonito Porque lunes Creo que vienen a poner Los vidrios Aquí está la llave, mira Para el lavadero Todo tiene agua ya, mire Todo tiene agua Ahí está el desagüe Para el lavadero Y aquí está el desagüe Para el piso Llave caliente Y agua fría Todas tienen agua Todas tienen agua Esto Para Cuando algún día Tengan una lavadora Si podemos hacer casas Como esta Este Podemos comprar una lavadora También Pero sabes que Yo le dije Claro a Don Leo Bueno Estás chiquita Le digo Ayúdenme en ayudarlos Este Hagan videos Suban videos Y yo Le doy unos 1500 A la semana Para que compren su comida Para que se ayuden también Pero ayúdenme también Pero no No hacen videos No es obligación Que hagan videos Te tomo esta casita Don Leo y Moana Primeramente Dios La van a tener de lujo De eso me estoy preocupando Hay mucha gente en México Que hace casitas Hay de lámina O de O de ladrillo Y Y al ahí se va No Yo no hago al ahí se va Yo se me aviento Me voy a aventar Y lo vamos a hacer bien Mire Hasta vista Le pongo de lujo Allá mire Yo no tenía por qué Haber puesta esas vistas Pecho de paloma Le llaman mire No tenía por qué Haber hecho eso Y Luis ¿Sabes por qué? Porque quiero que luzca Bien bonito la casa Mire Mire Ya está listo Nomás de pintar Esa puerta no va ahí Va a una puerta Que yo tenía en mi casa Pero Ya no la La tenía guardada No la quería dar Porque Esa puerta Tiene un recuerdo muy bonito Pero bueno Se la vamos a poner aquí A Don Leo Ya saben cuál ¿Verdad? Por ahí la publiqué Entonces te digo Pues No hacen videos Pues ustedes Tengo la familia de 10 ¿Se acuerdan? No hacen videos No hicieron videos Pero no es obligatorio Acuérdate La familia de 10 Tampoco fue obligatorio Ellos tuvieron Ellos tuvieron su casotota Y esta casotota Va a caer Aún más de lujo Que la de la familia de 10 Y más de lujo Que la de Chicotes Con la ventaja Que pues allá Se hicieron más videos ¿Verdad? Con Chicotes Con la familia de 10 Aquí Pues casi no ha habido videos Pero ellos tienen un canal Te digo Pero no No este Ahora sí Como dice el dicho No me ayudan a ayudarlos Y pues tampoco es obligatorio Entonces esta casita Se la vamos a dejar de lujo Primeramente Dios Aquí ve una pantalla Mire En esta parte ve una pantalla Mire Primicia Están echando tipo mármol Mármol Tipo mojoso Así que quede como mojo Que se usa mucho En el piso Mire Mire Tipo mármol Están echando Todo esto lo vamos a A lijar Pues es el yeso Que se ensucia Porque están haciendo esto Aquí va Mire Acá ya llevan las muestras Aquí estoy yo al pendiente Para que quede bien bonito Aquí ando al pendiente raza Aquí ando al pendiente siempre Este No ya los albañiles Cuando me dice aquí Que están pendientes los albañiles Porque ya terminando Ya no vuelven Pues no La verdad es que ya no vuelven Supone que ya no tardan en llegar Son las 7.58 Yo tengo que estar aquí Antes de las 8 Allá viene uno Mira Allá viene uno Mira Y el Chanuclas Y el maíz Y el maíz de todavía no viene también Vamos avanzando Avanzado Mire Esas casitas ¿Se acuerdan que compramos Los terrenos igual? Aquí eran tres terrenos Uno allá Uno aquí Y esta ¿Sí se acuerdan de eso? La gente que nos sigue Que compramos los terrenos juntos Hasta nos citaron Para Cada quien Viera sus medidas El de orillan Todos aquellos Es uno Este es otro Y este es otro Y mira Ya la llevamos nosotros de carne Mira Con banquete y todo Pues a ver si viene el chalán No Ahorita la gente ¿Estás de acuerdo en que la gente Ya no gusta trabajar ¿Verdad? Hijo de eso Está cañón De veras De veras se navega mucho La gente que nos sigue Se navega mucho Hablan los chavos Y Oiga Quiero trabajar Y luego ya vienen a trabajar Un día Y ya no vienen Pero El albañil Los albañiles Me dicen eso Siempre lo mismo ¿Qué dice aquí? Que el señor le dijo No grabe para acá No entiendo No sé de qué dice 94 estrellas Enrique Castillo Mi Quique Gracias hermano Gracias Este Mire Aquí anda la casita Mire Estos terrenos se compraban Junto con la que Mira ahí está Esto ¿Se acuerdan cómo estaba El terreno antes? Ah Recordar viejos tiempos Y no hace ni mucho Por aquí tengo Estas fotos A ver si las veo No Ese chalanza Me hace que no viene ¿No te dijo nada? ¿Se iba a venir o no? Supuestamente Dice el maestro Que supuestamente Anda contento Trabajando De la casita Mire Eh Estoy mirando aquí Fotos De De las fotos Viejitas De las que Cuando empezamos La casita Por aquí tengo fotos Nomás que Ya me bajé mucho Ah La gente que no supiera Esta fue la casa De la familia de 10 Mira Esa fue la casa de lujo Que hicimos Para la familia de 10 Todo eso verde Que ven ahí Es la casa De la familia de 10 Ando viendo aquí Ah Miren A los que no saben Este era el terreno Miren ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno Vamos a darle más luz Vamos a darle más luz A esta cosa A los que no saben Este era el terreno Miren Así estaba el terreno Cuando lo compramos Miren Así estaba el terreno Cuando lo compramos Este era el terreno Miren Hay una casota allá Miren De lujo Saludos A toda la gente Desde Veracruz Nos ven también Muchas gracias Así estaba el terreno Cuando lo compramos Era pura tierra Ay güey ¿Dónde está? Miren Le voy a mostrar el terreno ¿Cómo estaba Mirva? Que vea Allá En la calle Allá Es aquí Aquí estoy yo parado Aquí estoy yo parado Mira este era el terreno Mira cuando lo limpiamos Esto fue cuando lo limpiamos Pues te acuerdas Que tenía Estaba basura Y todo eso Este era el terreno Y hoy Está así Este era el terreno ¿Te acuerdas? El terreno Que lo limpiamos Bien bonito Síganme en YouTube No sean gachos Síganme en YouTube Denle en suscribir al canal De esa manera Me ayudas A A ayudar Mira Ahí está el terreno Y ahora hay una casa aquí Vamos a checar más Miren Aquí es así como estoy parado Aquí estoy parado Porque aquí atrás de mí Está la La papelería Allá está donde estaba Ahorita en la otra foto Que te mostré Yo estaba en aquel lado Ahora estoy en este lado Aquí estaba eso Y era Estas son las maravillas Que hacemos Raza Muy poca gente Te lo presumo Muy poca gente En México Hace esto que hago yo Muy poca Hace esas casitas De lámina Y eso Nosotros no hacemos De lámina Hacemos de techo Mire Cuando empezamos A Hacer los cimientos Mire ¿Te acuerdas? Cuando empezamos A hacer los cimientos Ahí está Mire Aquí Aquella pared Que se mira Ahí es la de atrás La que está allá atrás Esto es lo de aquí Adelante Aquí está El baño Mire De todo Mire Cuando andaban parando La casa Mire Cuando andaban parando La casa ¿Se acuerdan? Ahí está Ahí está Ahí está la casonona De lujo Pues el maestro No llega El albañil Ni el chalán No llega Se me hace Que acá El maestro Lo va a ver corrido Y no me dice Mire Hoy te voy a traer Unas tijeras Que tengo Para poder Este bien bonito Lo va a ver